Ayinpunchao chicos, hoy día vamos a hacer ciencia y tecnología, vamos a registrar datos, vamos a buscar información para ver cuánto hemos crecido desde nuestro nacimiento hasta la actualidad. Observa estas imágenes, ¿te parece alguna conocida? Miss, esta es la tarjeta de colores, bien, yo me imagino que todos ustedes tienen estas tarjetas y la mamita también la ha tenido durante mucho tiempo cuando ustedes empezaron a ir a sus controles. Estas tarjetas permitían ver las medidas que debía de tener cada niño a cierta edad, ¿sí? ¿Cómo vemos? Aquí vemos un niño que está recién nacido y están midiéndolo. Como tú mismo me dijiste, tus medidas en clases anteriores, algunos medían 54, otros medían 50, otros medían 51, ¿no? Que les habían dicho las mamitas, al igual que también la cabecita también son medidas cuando son chiquitos. Pero, conforme pasa el tiempo, tus medidas, tu peso, avanza, como hemos visto en matemática, ¿verdad? Ahora, ¿qué características, qué características has cambiado tú en tu físico? No solamente en tu talla, ni en tu peso, sino características físicas. ¿Qué cosas has cambiado? Vamos a leer entonces, con mucha atención, este caso. Ponle pausa y empieza la lectura. Mariana y su hermano Jorge, al revisar el álbum familiar, han encontrado unas fotografías de cuando nacieron. Al lado de la foto de Mariana hay una tarjeta con algunos datos, como la fecha y hora de nacimiento, y cuánto medía, 50 centímetros. Del mismo modo, están los datos de Jorge, quien comenta que medía más 51 centímetros. Ahora, Mariana y Jorge tienen 8 y 9 años, respectivamente, y no miden lo mismo. Vemos las fotos, Mariana nació el 2 de junio del 2012, a la hora de 10 a.m. y medía 50 centímetros. Jorge nació el 18 de abril del 2011, a las 9 a.m. y medía 51 centímetros. O sea, le ganaba por un centímetro, ¿verdad? Cuando nació. Ahora, en tu caso, ¿sabes cuánto medías cuando naciste? ¿Te acuerdas que te pregunté el día lunes? Y si es que no lo sabías, yo me imagino que debes de haber preguntado hoy a tus papás cuánto fue la medida cuando tú naciste, ¿verdad? Bien, perfecto. Entonces, si no lo sabes y si no preguntaste el lunes, pues ahora pregunta. Ahora, piensa en un objeto que crees que mida igual que tú cuando naciste. A ver, imagínate, si es 50 centímetros, calcula más o menos qué objeto puede medir lo mismo que tú medías cuando eras bebé. A continuación, vamos a hacer las siguientes preguntas de indagación. ¿Cómo puedes saber cuánto has crecido? Dime tú, ¿cómo puedes saber cuánto has crecido? Sé que me estás respondiendo. ¿Qué otras características físicas te indican que has crecido? ¿Qué características físicas te indican que estás creciendo? Sé que otras características físicas te indican que has cambiado, que has cambiado. Me imagino que algunas interrogantes no te quedan muy claras y te puedes ayudar con las siguientes preguntas de investigación. ¿Qué datos necesitas para saber cuánto has crecido? ¿Qué datos necesitas? ¿Cuánto mides ahora y cómo puedes saberlo? ¿Cómo puedes saber cuánto mides ahorita? Sé que me estás contestando. ¿Las niñas y los niños de tu edad miden igual que tú? ¿Todos miden igual? A ver, hacemos memoria. Cuando estuvimos en el colegio, nos pusimos, ¿verdad? Del más chiquito al más grande. ¿Se acuerdan? ¿Todos medían igual entonces? Con base en ello, escribe las posibles respuestas en tu cuaderno. Lo vas a hacer más adelante. Por ejemplo, puedes contestar de la siguiente manera. Para saber cuánto he crecido, creo que necesito comparar la medida. ¿Qué medidas necesitas comparar con lo que tú me has respondido? Otras características que me indican que crecí son... ¿Qué características te indican que creciste? Vamos a ver. Otras características que me indican que he cambiado, ¿sí? Físicamente, que has cambiado. ¿Qué son? ¿Qué características te indican que has cambiado? Que ya no tienes la misma carita que de repente de bebé, ¿verdad? Bien, para esto tenemos que hacer un plan de acción para saber si mis respuestas son correctas y cómo puedo saber qué medidas he cambiado desde que nací hasta el tiempo actual. Bien, como ya tienes tu medida de nacimiento, porque ya has investigado. Y si ya tienes tu medida actual o la has podido medir ahorita con tu centímetro, dime, ¿has crecido? Obviamente que sí, ¿verdad? Si has crecido. ¿Y cómo lograste saberlo? Mis, usando el centímetro. Perfecto, usando el centímetro. Ahora, ten en cuenta que es importante ordenar los datos recopilados para poder compararlos con facilidad. Hay dos formas de hacerlo. En tablas, en gráficos, como hemos visto, ¿verdad? Podemos colocar nuestra medida. En este caso, tenemos la medida de Mariana y de Jorge y también la tuya. Mariana, al nacer, tenía 50 centímetros. La talla actual de Mariana es 125. 125. La talla de Jorge, al nacer, era 51 centímetros. Y la talla actual de Jorge es de 128. Ahora, Mariana tiene 8 años, ¿sí? Como recordamos. Y Jorge tiene 9. Ella, como vemos en la imagen, cuando ella nació, medía 50 centímetros. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más ha crecido Mariana? ¿Qué hago para saber la respuesta? Igual tú. Imagínate que estás en el dibujito. ¿Cuánto medías cuando naciste? ¿Y cuánto mides ahora? ¿Cuánto has crecido? Entonces, vamos a completar esta tabla. Mira, tú, ¿cuánto mediste al nacer? ¿Cuánto mides ahora? ¿Y cuánto has crecido? ¿Cómo podrías saber cuántos centímetros has crecido? ¿Qué operación harías? Igual, en Mariana, ¿cuánto tuvo al nacer? 50, ¿verdad? ¿Y ahora cuánto tiene? 125. Entonces, ¿cuántos centímetros ha crecido? ¿Qué haré? Igual en el caso de Jorge. Y dime tú, cuando ya tengas todo esto lleno, ¿quién mide más? ¿Quién mide menos? ¿Tú cuántos años tienes? ¿Tienes la edad de Jorge o tienes la edad de Mariana? ¿Mides igual que ellos o no? Observamos el cuadro anterior y respondemos. ¿Qué características has cambiado? ¿Cómo sabes cuánto has crecido? A ver, ¿qué operación hacía? ¿Te acuerdas? Bueno. Ahora, midiendo la estructura actual y comparándola con qué talla es que yo encuentro. ¿Mides? ¿Con la talla de nacimiento? Muy bien. ¿Con la talla de nacimiento? Entonces, al nacer yo medía. ¿Cuánto medías? Y ahora mido. ¿Cuánto mides? Centímetros. ¿He aumentado? ¿Cuánto has aumentado? ¿Cuánto has aumentado? Es importante hacer la lectura correcta de los datos. Por ejemplo, al nacer Mariana medía 50 centímetros. Ahora mide 125 centímetros. Ha aumentado en talla 75 centímetros. Esa es la manera correcta de mencionar el crecimiento de una persona. ¿Cuánto ha crecido Jorge? A ver, ¿cómo dirías en el caso de Jorge? Con los datos correctos. ¿Y cómo lo harías contigo? Ahora, para averiguar quién de los tres tiene la mayor talla y quién tiene la menor talla, vamos a completar el siguiente cuadro. Vamos a, entonces, a colocar los nombres, en este caso, Mariana, Jorge y tú, y vas a marcar con un aspa entre qué rango están los niños y tú, ¿verdad? ¿Hasta 120 centímetros tiene Mariana o de 121 a 125? Sí, Miss, Mariana tiene 125. Entonces, marcaría una X ahí. En el caso de Jorge, ¿cuánto medía Jorge? Miss, 128. Ah, 128 centímetros. Entonces, ¿en cuál estará? ¿En el primer cuadro, segundo cuadro o en el tercer cuadro? En el tercero, Miss. Muy bien. Y en el caso tuyo, ¿dónde irías tú? Según lo que te has medido. Observa el cuadro y responde. ¿Quién es el más alto? A ver, ya comparaste. ¿Quién es el más alto? Mariana, Jorge o tú. ¿Quién es el más bajo? ¿Los niños y las niñas de tu edad tienen la misma estatura o talla? ¿Y por qué crees que haya esa diferencia? ¿A qué se debe esa diferencia? A ver, chicos, ¿se acuerdan que hicimos en clase, cuando estábamos todavía antes de la pandemia, que hicimos las etapas que pasa el hombre? ¿Sí? La infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez, la ancianidad. Todos esos cambios nos pasan y nos van a pasar a todos, ustedes también. Entonces, vamos a leer esta información con mucha atención para saber los cambios que tenemos en el transcurso del tiempo. Ponle pausa y empieza tu lectura. Bien, chicos, como han leído, el ser humano tiene muchos cambios a lo largo de su crecimiento. Toda la etapa, ya sea la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez y la vejez, en todos esos momentos hay cambios. Y esos cambios se dan siempre en cada una de estas etapas. Ahora, este crecimiento que tenemos durante un tiempo, porque hay un tiempo en que se para el crecimiento, este crecimiento que tenemos es diferente en cada uno de nosotros. Depende mucho de la alimentación, de una buena dieta, para que nuestro crecer sea el adecuado. Y si de repente no estoy bien alimentado, ¿qué pasaría? ¿Creceré? ¿No creceré? ¿Y qué tal si mi familia de repente son bajitos? ¿O de repente mis papás son altos? Mmm, eso depende mucho. El crecimiento depende mucho, primero, de la genética de tus familiares. Y otro, también, de la alimentación. Entonces, ahora lo que tú vas a hacer, vas a llenar tu ficha de crecimiento. Después de haber hecho toda la actividad, vas a registrar en este cuadro, si es que has cumplido con todos estos criterios. Bien, chicos, entonces, ahora, saca tu cuaderno, coloca la fecha, coloca el título, y vamos a trabajar la actividad. Que ya lo hemos hecho en el transcurrir del video. Después de haber desarrollado tu actividad, vas a copiar esto en tu cuaderno. Recuerda que estas preguntas fueron con las que iniciamos el tema. Así que, termina de completarlas con lo que tú respondiste. Y copias el texto de abajo. Bien, chicos, buen fin de semana. Pajar y cama.